Con nosotros, Vladimir Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Las Tunas. El mismo ha sido detenido en 10 oportunidades en esta provincia y de ella 9 han sido deportados para su ciudad natal en Santiago de Cuba. El mismo ha sufrido estas detenciones y deportaciones por el trabajo pacífico que desarrolla en esta provincia. Vladimir, en esta ocasión, ¿cómo ocurrieron los hechos? Bueno, en esta ocasión me dirigía nuevamente hacia Puerto Padre en Las Tunas y iba en La Guagua, que sale Santiago, Puerto Padre. Cuando iba llegando a Menéndez, es decir, Lora, que ya es en Las Tunas, allí en la carretera estaba un guard de la patrulla policial y se subieron en La Guagua, me bajaron de La Guagua cuatro policías y dos agentes de la policía política. Uno se llama Alberto, al otro no lo conozco. De ahí me trasladaron hacia la PNR de Menéndez, es decir, de Chapatra. Y allí me estuvieron por espacio de dos horas o un poquito más. Y luego llegó una patrullera, un guagua de carretera y me deportaron para Santiago de Cuba. Cuando veníamos en la carretera, este jeep de policía hubo de romperse. Se rompió en una loma que le dicen la loma de la presa, cerca de Holguín. De ahí trataron de medio arreglarlo y se trasladaron un poquito más adelante hasta donde pudieron llegar un punto de control que hay en Aguaclara. Ahí estuvimos por espacio de tres o cuatro horas esperando que de las tunas mandaran otra patrullera. Esto ellos quisieron hacerlo de esa manera porque estaban ahorrando. Mandaron el guagua porque es de petróleo. Y luego al romperse el guagua, porque había caminado todo este tramo y de ahí tenían que revolver de nuevo las tunas, entonces mandaron una patrullera, es decir, un Lada que consume gasolina y tuvieron que hacer el gasto doble hasta allí. Y luego desde ahí la patrullera mandó a traerme hasta Santiago, la tercera unidad de policía acá en Santiago de Cuba. Ahí me estuvo esperando un agente de la policía política de acá de Santiago, que se hace llamar Rembrandt. y llegamos acá casi a las 12 de la noche. Allí estuvo conversando conmigo, me dijo que en la actuna, según los tuneros, es decir, la policía política de la actuna, no me iban a dejar entrar, que yo no iba a entrar más a la actuna porque yo era una bomba de tiempo. Así mismo me dijo él que yo, por mi accionar y por mi manera de pensar y por mi firmeza, ellos decían que no me querían allí porque yo era una bomba de tiempo. Podía explotar en cualquier momento. Y entonces yo voy a seguir exigiendo mi derecho a transitar libremente en mi país y a tomar residencia en Puerto Padre, que es lo que quiero hacer, un trámite legal que no me dejan hacer, es decir, cada vez que llego porque este trámite tengo que hacerlo allá, me detienen y no me dejan hacerlo. En esta ocasión, mi esposa que estaba en la actuna se encontraba en la terminal esperándome para cuando yo llegara irme hacia el carnet de identidad donde se encontraban sus padres para hacer el trámite legal. Ella estaba allí con sus niños y allí fue detenida también porque al yo no llegar ella se montó en un camión y iba para la delegación provincial del Minil a ejercer quejas en ciudadanía y la policía política de Puerto Padre no se lo permitió. En el camión la trasladaron conjuntamente con todo el personal que estaba en el camión a la policía de Puerto Padre y allí la bajaron del camión violentamente a los hijos y a ella. La tuvieron detenida por espacios de dos horas más o menos allí y luego la soltaron después de haberla amenazado con oficiales de menores con todo tipo de amenazas que lo que ella estaba haciendo no era correcto que ella no podía ir con sus hijos a la delegación del Minil a exigir y a hacer quejas de lo que le estaba sucediendo y le hicieron todo tipo de amenazas. Ella, por supuesto, dice que ella va a seguir ejerciendo su derecho a que yo pueda estar allí y pueda residir en el lugar donde yo quiero estar.